Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Este es un video de ciencia y tecnología y así como los videos anteriores que les he explicado cómo utilizar un smartphone para conectarnos hacia un televisor, en este caso un televisor inteligente o un Smart TV, el día de hoy les voy a explicar otras cualidades que nos permiten establecer una conexión directa entre el celular y el televisor. En los videos anteriores les he explicado cómo enviar videos y fotos desde el celular hacia el Smart TV haciendo uso de dos tecnologías, el DNA o Multicast y la otra tecnología llamada Wi-Fi Direct. El día de hoy les voy a explicar otro tipo de configuración denominada Screen Mirroring. Screen Mirroring vendría a ser pantalla en espejo, la traducción, y nos permite enviar toda la información o toda la pantalla que tenemos en nuestro celular hacia el televisor a través de una conexión Wi-Fi Direct, ojo, Wi-Fi Direct que se habilita en Background, es decir, detrás, sin que nosotros hagamos nada, se habilita automáticamente y establece una conexión directa entre el celular y el televisor de manera tal de que todo lo que mostremos en pantalla en vivo va a displayarse en el televisor. Este es útil, muy útil, cuando queremos mostrar a muchas personas lo que estamos haciendo en estos momentos o si estamos jugando un juego podemos enviar la información del juego hacia el televisor a través de Wi-Fi Direct. Para ello hay que hacer una configuración bastante básica y en la que voy a mostrarles a continuación. Espero que este vídeo les sirva y que podamos hacer uso de la tecnología para aprovecharnos de ella, porque muchas veces tenemos la tecnología en nuestras manos, hoy en día en los smartphones y no sabemos de las cualidades o de las bondades que nos pueden brindar. Así que el día de hoy les voy a mostrar cómo enviar las pantallas que estamos viendo en vivo en nuestro celular hacia un televisor, un Smart TV. Así que continuamos con la siguiente sección en donde les voy a explicar lo anteriormente dicho. Pues bien, después de haber visto la introducción, ahora les voy a explicar cómo es que a través de la opción de Screen Mirror, que trae la mayor cantidad de celulares, smartphones, podemos enviar toda la información o toda la pantalla que estamos visualizando sobre nuestro celular, nuestro smartphone, hacia un televisor Smart TV. ¿Ok? Antes que ello, hay que aclarar que esta información o este tipo de información que se envía, el Screen Mirror, es decir, la información de la pantalla del celular que se envía hacia el televisor, es vía Wi-Fi Direct, que tiene que ver con lo que hemos visto en los vídeos anteriores. ¿Ok? Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer sobre el televisor, como lo que ya lo he explicado, es definir un nombre del televisor para poderlo identificar. Acá estoy mostrando, como lo he dicho en los otros vídeos, una pantalla de un canal, en este caso un canal 123, que no hay señal, en este caso señal que están enviando para que el vídeo no me lo bloquee. Ok, voy a la configuración, voy a la configuración del televisor. No necesitamos que el televisor sea de la misma marca que el celular, simplemente necesitamos que tenga una conexión Wi-Fi Direct y que también tenga la opción que les voy a mostrar en estos momentos. Voy a configuración. Y lo primero que tenemos que hacer es definir un nombre para el televisor para identificarlo. Voy, en este caso, para este modelo de televisor, hay varias opciones, voy a la opción de red y le indico un nombre de mi TV, yo le he puesto TV Sala. ¿Ok? Yo ya identifique, yo ya sé que este equipo electrónico, que es un Smart TV, se le denomina TV Sala. ¿Ok? Entonces, después de ello, lo que hago es habilitar la opción Miracast Intel YD. Ese Miracast Intel YD lo que hace es enviar una información a través de Wi-Fi Direct. Es decir, cuando habilite esta opción, se habilita automáticamente Wi-Fi Direct para que se establezca una comunicación entre el equipo, en este caso el Smart TV, con el smartphone. Voy a habilitar acá y le digo encendido. ¿Ok? Miracast Intel YD. Le digo encendido y él comienza a buscar. Mientras tanto, voy al celular. Voy al celular. Vamos a desactivarlo. Bloqueo. Voy al celular. Y voy a la opción de configuración del celular y le digo Screen Mirror. ¿Qué es Screen Mirror? Screen Mirror vendría a ser Screen Pantalla. Mirror es un copiado o un espejo de la pantalla. Habilito el Screen Mirror y automáticamente me va a aparecer. Se está conectando directamente. Ya lo encontró porque ya antes lo había seteado y se conecta con el celular y conectado mediante Mirror. Dirección. Y ahí empieza a conectarse automáticamente el celular con el Smart TV. Es decir, todo lo que yo voy a mostrar en la pantalla del celular lo voy a ver en el teléfono. Esto es importante porque ustedes pueden jugar un juego o entrar a Internet como lo va a hacer en estos momentos. Y a través del Internet ustedes pueden mostrar lo que están haciendo en pantalla. Por ejemplo, en estos momentos yo voy a entrar a mi página web www.unvertiginio.com.p Automáticamente ya lo tengo seteado y voy a mi página web personal www.unvertiginio.com y automáticamente todo lo que muestro en pantalla yo ya lo tengo ahí en el televisor. Este cable que viene acá es mi cable de cargador. Es más, lo voy a sacar para que no piensen que estoy haciendo trampa. Es un cargador del celular que ya se cargó al 26% como vemos ahí. Está cargado al 26% en la parte superior. Acá, acá vemos la carga del 26% y el cable que tenía conectado simplemente el cable del cargador porque estaba cargando. Y es más, aparece como carga ahí y ya lo vemos con el puntero que les estoy mostrando acá, la carga del celular. Ok, pero vamos a desconectarlo para que no piensen mal. Acá estoy yo, en mi página web personal. Yo podría estar en mi página web e incluso ver otras cosas, navegar libremente sobre mi página. Esta es la página web personal de mi propiedad que ustedes pueden acceder a través de www.unvertiginio.com. Ok, no solamente eso, puedo entrar a Internet y todo lo que yo tenga acá en pantalla lo puedo mostrar. Tan es así que incluso hasta mis propios videos, vamos a entrar a la cámara que como ya cargó yo ya puedo reproducir los videos o fotos de la cámara. Voy a cámara. Voy acá. No. La cámara ya, estas fotos ya les he mostrado, les voy a mostrar otras. Y todo lo que muestro en pantalla, vamos a mostrar otras porque estas fotos las he mostrado en todos los videos. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá, acá de repente. Por ejemplo, ahí vemos la foto. Es el Valle del Mantaro, o en Cayo, Perú. Otra foto. Acá hay otras más. O reproducir o mostrar en video o en foto lo que tenga en el celular desde el smartphone hacia el Smart TV. Si quiero lo pongo así, obviamente me va a salir distinto. Ahí. Lo importante acá es que yo ya puedo ampliar la foto. Una vez que todo lo que hago sobre la pantalla del celular, lo voy a ver en la pantalla del televisor. Y ahí yo ya amplío la foto. Ahí estamos. Ahí está este servidor. O podemos ver otras fotos con mayor detalle. Vamos a ver acá. Por ejemplo, la foto. Hay unas fotos que tengo bastante interesantes acá. Por ejemplo, acá podemos ver los detalles de la torta con mayor calidad de imagen. Se dan cuenta cómo la tecnología está a nuestro alcance y muchas veces ni siquiera la podemos aprovechar. Espero que con estos videos podamos aprovechar al máximo la calidad de la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Entonces, en estos momentos lo que estamos viendo es la cámara. Y también podemos ver otras cosas. Vamos a desactivar acá algo que nos está haciendo. Ahí podemos ver otras fotos. Incluso aumentar, como les decía, los detalles de la foto en pantalla. Y no solamente eso, sino también ver videos. Vamos a ver si podemos ver algunos videos por acá. Vamos a ver unos videos antiguos que voy a tener por acá. Vamos a ver unos videos antiguos que voy a tener por acá para mostrarles. Vamos a ver. Cualquier otro video. Bueno. Creo que este de acá podría ser. Va a ir al mantel. Con la cualidad. Y no solamente eso, sino también este... Todo lo que muestro acá sale en el celular. Vamos a detenerlo. Así de simple, ¿no? Lo importante es que yo puedo jugar un juego. Y también no solamente jugar el juego, sino también verlo, ¿no? Todo lo que tengo en pantalla se los puedo mostrar en estos momentos, ¿no? Ahí estoy yo. Pues bien, ya tienen varias opciones en las cuales ustedes pueden trabajar. Incluso pueden entrar a YouTube. Vamos a entrar a YouTube. Ahí. A mi canal de Humberto y Ginio. Ojo, no estoy entrando a otro canal. Están ahí. Videos subidos. Humberto y Ginio. Hacia el televisor, ¿no? A través de Screen Mirror. Lo que les hablaba, ¿no? Screen Mirror. Acá, a la derecha. Screen Mirror. Vean el punto de rojo. Este es Screen Mirror. El Screen Mirror nos permite básicamente hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y acá yo puedo entrar a mis videos. O aquí un video otro de YouTube, ¿no? En este caso, les estoy mostrando un video propio, ¿no? Hola, ¿cómo están? Los saludo nuevamente de Humberto y Ginio de Humberto. El día de hoy, vamos a continuar con la adaptación de esta secadora de casa. En el video anterior, les expliqué claramente los conceptos técnicos. Les puedo detener o ir al siguiente video, si así lo quisiera, ¿no? Pero eso ya está en función, en función a lo que quiera hacer realmente, desde este, desde el mismo, desde este video, ¿no? A lo mejor lo corto. Ay, no, estamos bien. Ahí estamos. Bueno, quería que salga la propaganda, porque si no me bloquean el video. Este es un video de Sistema Windows 12 2012, Disaster Recovery, que lo hice hace un mes más antes. Todo vía Wi-Fi Direct y Miracast, como él es. Y haciendo uso de la cualidad, como les decía, Screen Mirror de los celulares de la gama alta Smartphone. Ok, señores, espero que el video haya sido desagrado. Mi nombre es Humberto Ginio, soy de Lima, Perú. Para mí es un placer y una gran satisfacción, de verdad, poder compartir estos conocimientos con ustedes. Si el video les gustó y, sobre todo, lo más importante, pueden valorar el esfuerzo que hago para estar aquí con ustedes y dar mi tiempo en hacer estos videos para que todos ustedes puedan aprender, denle like a este y a mis más de 154 videos que vengo haciendo por ustedes. Así mismo, les invito a que puedan visitar mi página web www.umbertohiginio.com en donde podrán ver este y más de 154 videos en donde comparto conocimientos en ciencia y tecnología. No se olviden, así mismo, de poder compartir este video en sus redes sociales como Facebook, Twitter o Google+. Y, bueno, nada, espero que el video haya sido desagrado y los espero en otro video de ciencia y tecnología. Muchas gracias por su atención. Permiso. Aprovechamos de paso para desactivar el... Vamos a primero ponerlo en silencio acá. Y vamos a desactivar el Screen Mirror para llegar a estar como si nada. Aceptar. Y listo. Ya desactive el Screen Mirror. Pugada arriba y suscribirse a mi canal y sobre todo compartir este y todos mis videos. Muchas gracias.